Muy buenos días, les habla Juan Guillermo, más 57-320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productiva Mala Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Bueno, la primera parte trataba de cómo el humano deja de ser humano y cómo es que él se crea o se materializa. No desde la creación teológica, desde esa tesis, ni desde la evolución darwiniana. Entonces, vamos a partir desde esta partecita de Darwin. Darwin habla de la evolución, donde el más fuerte prevalece. Como ya está revaluado esto, porque el hombre no evoluciona. Es que ni siquiera el espíritu evoluciona, ni las ideas evolucionan. Simplemente hay una adaptación. Entonces, el hombre, antes humano, antes de materializarse, empieza a tener confusión. Hablo de la conciencia. O sea, ya no es conciencia. Y ahí se separa. Se separa no porque esté fuera del todo, sino se fragmenta, que es la palabra que yo utilizo. Se fragmenta de acuerdo a lo que cree ser. Entonces, en esa fragmentación, no es que haya creación. A veces yo digo creación, el hombre se creó, pero no el hombre no se creó. Es que se fragmentó. El humano ya es una fragmentación de la conciencia. Entonces, no es que se creó, no. Más bien, se expresó la conciencia en una de tantas expresiones, siendo humano. Al ser humano, que es una de las tantas fragmentaciones de la conciencia. El llamado ser humano, ya al estar en el paraíso, ya prácticamente por estar en un mundo material, ya es una comprensión de la conciencia inconsciente de separación-caos. Estando ya en esta tercera dimensión, en un mundo material, y viendo como si eso fuera la verdad. Y sigue fragmentándose. Y viene la duda. Y vienen las preguntas filosóficas. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo yo? ¿Para dónde voy? Un existencialismo tremendo que se fue estructurando. Y ese pensamiento que miente puramente, sigue la infinidad de fragmentación. O sea que la conciencia, que ya no es consciente, o bueno, la conciencia sigue siendo conciencia. Las fragmentaciones de la conciencia, o sea, sus expresiones que no son conscientes, siguen fragmentándose y siguen dividiéndose. Y nosotros somos una de esas proyecciones y cada vez más lejos de esa conciencia y cada vez en más caos. Y al estar en más caos, pues seguimos preguntándonos. Al preguntarnos tanto, más nos confundimos. Y entre más confundidos, más decimos que la verdad. Y entre más preguntas, pues más nos alejamos de ese humano y más nos alejamos de esa conciencia. Es una repetidera y repetidera porque esto tiene que ver mucho con con la filosofía, ¿no? Porque hay que pensar. Hay que buscar el conocimiento. Porque dicen que el conocimiento os hará libres. Pues entonces en esta cuarentena pues tratemos de ser libres pensando diferente como para estar mejor si llega un desencarne. Entonces, por milenios, es que no hay medida. Esa separación de de la conciencia o más bien esas proyecciones de la conciencia eso no hay medida. Eso en esas dimensiones donde no existe el tiempo esa fragmentación no es nueva. De ahí es que se expresan ya los animales porque es una fragmentación. Las plantas los universos y todo lo que nosotros creemos que existe aún lo que no creemos que existe también es fragmentación. Ya estando en esta dimensión y en este planeta ya estando en el paraíso ya es una fragmentación por más que en esa época el humano muy bueno muy solidario muy en armonía con los animalitos con las plantas con el todo y estaba solo y ahora pidió pareja se sigue fragmentando y de ahí la reproducción se sigue fragmentando y la comprensión de toda la información que tiene pues es sinónimo de confusión total y como somos información porque tú eres información todas las cosas son información y todas están pues en conciencia porque son parte del todo pues en su preguntadera no encontramos respuesta y en esa respuesta que queremos entender y no sabemos que están dentro de nosotros o sea en nuestro interior están todas las respuestas pues buscamos explicaciones como tú naces de un Dios o tú estás creado por un Dios y ahí es donde ya viene una fragmentación de uno mismo que puede ser un llamado Dios un llamado Buda un llamado no sé qué un llamado Jesús un llamado tampoco sé y miles de llamados dioses y esa fragmentación siendo yo mismo me esclaviza por lo menos en esta expresión de la que estamos hablando que somos hombres porque es que esto es una de tantas y estos dioses esclavizan esos dioses son parte de otra fragmentación que necesitan vampirizar almas o sea vampirizarse ellos mismos porque es que esos dioses son una fragmentación del mismo hombre entonces ya nosotros siendo hombres sin voluntad cuando éramos humanos teníamos más voluntad pero siendo ya hombres simples más alejados de nosotros mismos pues menos voluntad tenemos y llegan esos dioses que son expresiones de esa conciencia y se vampirizan a fragmentos ¿cómo? es a través de yo soy tu creador todo lo que yo diga tienes que hacerlo si no haces esto serás juzgado si no me obedeces si no me ¿cómo decir? me sigues pues te vas para el infierno y nosotros con ese miedo tan tremendo entregamos cada vez más nuestro poder y seguimos en duda y seguimos dependiendo cada vez más porque el humano era más independiente pero ya estaba fragmentado y cada vez menos voluntad y cada vez más dependencia y cada vez más miedo porque queremos un salvador y no entendemos que nosotros somos nuestros propios salvadores y no entendemos que nosotros somos los que tenemos la solución a todos integrándonos siendo uno y creyendo que somos superpoderosos tenemos tanto poder que no necesitamos dárselo a nadie entonces nosotros también para poder dar explicación a todos los fenómenos que suceden en esta dimensión y como no tenemos respuesta entonces se lo adjudicamos a un ser superior a un todopoderoso que es un dañado y que nos ha engañado que la pobreza es bendición y que nos ha engañado que el sufrimiento es parte de de la prueba y que nos ha engañado diciendo que ahora tenemos que pagar un karma por algo que que nosotros fragmentados pues hicimos mal y con ese mal y con ese bien pues claro nos tienen más en caos y así nos vampirizan y así vamos perdiendo nuestro camino y así nosotros llenos de terror pues por milenios en esta dimensión donde es medible pues estamos volviendo y volviendo cíclicamente por ser tan sordos ciegos y mudos y por ceder nuestra voluntad a lugares planetas como queramos llamar dimensiones de baja vibra donde nos sigue vampirizando y esto es que nos vampirizan que es una extensión o una expresión de esa misma conciencia pues se mantiene activa y se mantiene viva por esa misma energía que nosotros emanamos de miedo terror lujuria odio rabia porque cada cada rabia es una expresión de esa conciencia cada miedo es otra expresión cada incertidumbre es otra expresión imagínate entonces sumando miles de extensiones que están dando o que están expresándose en vida y que nos poseen entonces ahí es donde nosotros vemos como estamos cada vez más llevados más vampirizados más dependientes más más llenos de de completo terror sin entender que la energía es una porque estamos fragmentados entonces desde ahí ya nos vampirizan ahora sí los extraterrestres que son fragmentos de la conciencia los dioses los mismos hombres que vampirizan a otros hombres ahora en el matrimonio hay mucha mucha vampirización y en cada expresión de esta tercera dimensión de este planeta llamado tierra con habitantes llámense como se llame cárceles energéticas ahora viene Darwin y dice que nosotros evolucionamos nosotros no evolucionamos simplemente nos adaptamos tenemos la capacidad por el poder que tenemos por ese poco poder voluntario de adaptarnos nos adaptamos de acuerdo a lo que percibimos y en esa percepción de adaptación es una intervención genética y el cuerpo toda su estructura molecular cambia pero es porque de acuerdo a ese ambiente vienen las creencias de acuerdo a ese ambiente vienen desde unas circunstancias que si no nos adaptamos pues el hombre como tal desaparecería entonces tenemos la capacidad de adaptación tanto que cada vez estamos moldeados por nuestra propia percepción un ejemplo para medio entender este trabalenguas en una familia hay tres personas y todos son médicos y todos se graduaron de la misma universidad los tres son trillizos nacieron el mismo día todos estudiaron en la misma universidad en el mismo curso y tuvieron la misma formación cada uno de acuerdo a lo que percibió de esa información es y no todos bueno esos tres aplicaron la medicina igual todos la aplicaron diferente porque la entendieron diferente porque cada uno es un fragmento y en esa comprensión cada uno creó su propio entender y aplicó esos conocimientos como lo entendieron según su percepción el uno lo utilizó para matar gente se volvió un científico macabro es un ejemplo que estoy ingeniando para hacerme entender el otro utilizó todo su conocimiento para ayudar a mucha gente y el otro no hizo nada se quedó de conductor de trenes los tres de acuerdo a su entender a su percepción aplicó el conocimiento como lo entendió y eso les creó unas creencias y de acuerdo a esas creencias son y su mundo molecular es diferente y todos son hombres unos desalmados otros con alma entonces metiéndome en la manipulación genética así es como se manipula genéticamente al ser y podremos ser muy parecidos pero la genética es diferente el que se hizo científico para matar la genética es diferente al que se hizo médico para ayudar igual con el que está manejando trenes en otras palabras cada uno en su fragmentación es lo que percibe no es evolución es lo que cree es lo que siente y es lo que en su mundo compasión pues le gusta hacer y ahí no vino Dios ni es que son dioses y bueno usted es esto esto no es lo que uno quiere ser como lo que yo estoy explicando yo digo esto porque quiero decirlo no estoy influenciado por un Dios sino es lo que yo creo que es sabiendo que esto no es tampoco la verdad entendiendo que estoy también tan confundido como los que creen en Dios como los que no como los científicos como todos pero si tenemos que buscar la mejor información que nos logre hacer sentir felices y podremos soportar el caos es la mejor opción porque entre más estemos en caos más vampirizados estamos ¿por quiénes? por otros fragmentos de mí porque yo soy conciencia y soy el uno y soy el todo nos hemos dividido tanto que nos vampirizamos desde las otras expresiones de esas mismas divisiones entonces ¿cuál sería una de las mejores para no estar en caos? pues lo mejor de lo mejor es tener la información que cambia mi estructura genética pero que esa información sea la que más me lleve a ser feliz a canalizar el caos y no verlo como parte mía el caos es de otros no es mío si yo lo adjudico como mío como está sucediendo la ética con el coronavirus pues voy a hacer real ese caos en mi existencia o sea voy a entrar en caos en miedo en todo lo que puede uno expresar emocionalmente puede sentir y entra en el mundo de los vampirizados que no tienen voluntad de estar ni siquiera tranquilos yo sé que a mí me han vampirizado también pero evito ser más vampirizado estando en alta frecuencia casi todos los que tienen dioses los que se la pasan en los templos los que van a yoga los que están hablando de espiritualidad son los primeros que están cargados de miedo y eso que quiere decir son los que ahí si su espiritualidad no les ha servido para nada porque están en un caos tremendo y eso es una señal pues que uno está haciendo las cosas mal y que está transfigurando toda su genética está interviniendo su ADN para el miedo para la enfermedad y ni siquiera se van a ir bien cuando desencarne entonces ahí es donde no dice de las peores espiritualidades la mejor sin hablar de dioses es que recibamos bien el llamado caos que no es caos para el que es bien espiritual y recibamos bien también pues cada abundancia que tengamos es que el caos también es abundancia el caos es parte de la abundancia porque que es lo que hay dentro de cada uno caos entonces pedid y se os dará tome su caos no es que uno lo pida sino es una expresión de lo que yo soy entonces si yo siento con pasión que hay caos en mi vida pues eso es lo que yo voy a presentar si yo siento que todo lo que está sucediendo no es caos sino una es una expresión de mi percepción así será entonces lo que está sucediendo podemos verlo como el fin de los tiempos el fin de los fines etcétera y así será entonces esto hay que recibirlo todo lo que está sucediendo como algo que tiene que suceder como efecto dominó de esa fragmentación de nuestra llamada conciencia inconsciente que tiene que ser pero en este pedacito quien eres tú un fragmento para dejar de ser tan vampirizado para dejar de ser tan infeliz pues hay que estar en otra sintonía una sintonía de el caos no es el mío sino de ustedes los que los quieran recibir suceda lo que suceda es el caos de ustedes no es el mío así se caiga aquí la bomba así desencarne así vengan a matar porque uno tiene el corona pues eso no importa lo importante es que el espíritu cuando desencarnemos no nos llevemos toda esta basura porque si no las llevamos allá será peor entonces la tesis teológica el hombre no es creado por ningún dios la tesis de la evolución nosotros no somos seres de evolución sino adaptación a lo que nosotros mismos creamos conclusión de esta segunda parte primero todo lo que digo no es que sea verdad es solamente algo que tranquiliza es un tranquilizante y en ese tranquilizante en este fragmento mío que está hablando ahorita estoy tan tranquilo que no le tengo ni miedo ni a la desencarnación ni a lo que pueda llover desde estos ojos otra conclusión el caos es de otros no es mío otra conclusión hay que ser feliz por lo menos para tratar de tratar de tratar de alejarme de los vampiros energéticos que son extensión de ese yo superior yo original otra de las santas extensiones entonces la felicidad es lo único o la tranquilidad si pudiéramos decirlo o el despertar de la conciencia como queramos llamarlo es lo único que podemos es el único antídoto para alejarnos de los vampiros otra conclusión hay que ir integrándonos de nuevo a a esa conciencia que llamamos como lo queramos llamar yo superior energía cósmica Dios como lo queramos llamar pero soy yo mismo y en este fragmento tenemos que empezar a buscar cómo integrarnos y cómo se sabe si estamos integrándonos bien empoderándonos y innovando a nadie nuestro poder de creación nuestro poder de clarividencia nuestro poder de de intuición es individual de unidad porque cada vez más entre entreguemos nuestro poder hacen con nosotros lo que se les da la gana y no estoy diciendo volvámonos guerrilleros volvámonos armémonos vamos a la guerra no estoy hablando de algo más trascendental porque esta extensión de este planeta es simplemente una ilusión y si seguimos el juego a la ilusión pues el perjudicado va a ser nuestra extensión espiritual alma porque seguiremos en un juego infinito cíclico de infelicidad vampirización muerte infelicidad vampirización muerte entonces nos tenemos que adaptar a lo que está sucediendo y adaptarnos es decir bueno que venga el virus no la adaptación es trascendental donde nada nos puede quebrantar la tranquilidad la paz la vida en esta dimensión porque es como si fuese un espíritu atrapado una extensión de la conciencia y todos que somos uno mismo creyendo que somos únicos e irrepetibles y que somos individuales pues si seguimos en esta fragmentación muchos fragmentos llegarán a mejores existencias de alta vibra y muchos otros fragmentos a peores existencias en otras dimensiones otra vida como queramos llamar pero lleno de tristeza odio desolación terror sadismo etcétera entonces optemos por la mejor y una de las medidas es que tú estés tranquilo entonces para qué si estamos en caos no sirve para un culo de esa vaina y ahí es donde hay que llegó el fin del mundo hay que no sé qué eso es de las bajas vibras más depredadoras que pueden existir que se están matando todo el mundo que ya vienen aquí a la casa a matarnos pues prepárense para morir que la muerte no existe es el hacerme entender si quieren ver como si existiera la muerte es más bien el desencarne no digo que va a suceder ya o en diez años o en mil no muchos sobrevivirán a esta dosis de muerte en esta dimensión de baja frecuencia y otros no los que no desencarnen pues por lo menos ser partículas de amor para ayudar a otros los que desencarnen yo no sé si me pasará a mí yo no sé si quedaré o no quedaré acá tampoco es que esto es una belleza pero hay que amar también esta extensión pero si uno desencarna irse mejor para qué pues para llegar a otros pastos mejores a otras dimensiones de mejor vibra que se identifican con mi percepción y de ahí pues estar donde debo de estar de acuerdo a lo que yo soy no de acuerdo a lo que Dios dice sino uno llega donde tiene que estar de acuerdo a su vibra a sus creencias a sus pensamientos está donde está y sigue fragmentado porque lo más posible es que sigamos fragmentados eso de encontrar la reintegración es infinita también porque nos hemos alejado tanto de nosotros mismos que toca al recuperarnos otra vez al llegar a esa llamada luz a ese yo superior es infinita el reencuentro pero vale la pena seguir reencontrándonos desde esa interiorización y entendiendo que nos hemos separado de nosotros mismos bueno entré con conclusiones y resulté diciendo otras cosas es tanto el tema tan extenso que vendrá una segunda una tercera parte respira Juan Guillermo más 57 320 370 0091 recuerda que tú estás en mí yo estoy en ti por lo tanto nos necesitamos productiva mano cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes muchas gracias y chao chao pues chao Gracias por ver el video.